Antes de comenzar con el video, quiero mandar un saludo a mi amigo, Johan Cruz, de Creepypastas Amino. Yo soy Hermit. Comenzamos. Los videos perturbadores son aquellos que, a pesar de que fueron creados para fines que nada tienen que ver con el horror, te causan una sensación de miedo. De esta clase de videos los hay muchos. Inclusive, la mayoría de estos videos se jartan de decir con todos los dientes de su boca que tal video fue sacado de la tan famosa Deep Web. Pero como te imaginarás, la mayoría de los que dicen eso son falsos. Algunos fueron simples comerciales, otros son videos que por azar es el destino, fueron cintas encontradas en sitios abandonados o en ventas de garaje. La verdad es que, independientemente del lugar en donde esos videos hayan salido, no les quita esa sensación única de sentir que se te eriza la piel. El video que estoy a punto de mostrarte, lo encontré al estar navegando por Facebook, es de esos tipos de videos que encuentras cubierto por una capa de censura. El video trata de una chica, esta se graba para hacer algo que no cualquier mujer tiene las agallas de hacer. Todos sabemos que la mayoría de las mujeres, si no es que todas, le tienen miedo a los ratones. Bueno, pues en este caso esta chica no le tiene ningún miedo en lo absoluto. Es más, esta chica se atrevió a ponerse un ratón en el interior de su boca. Pero esto no acaba aquí, puedes ver en el video que la chica lo disfruta, como si de un fetiche se tratase. Lo disfruta tanto, que se da el placer de saborearlo dentro de su boca, empapando completamente de saliva al animal. Pero lo perturbador, lo terrorífico, lo sorprendente, lo asqueroso, ocurre cuando, de repente, y sin previo aviso, esta chica se traga completamente vivo al ratón. El video no te lo puedo mostrar aquí, ya que YouTube me lo cancelaría de inmediato. Pero no te preocupes, si quieres ver el video completo de principio a final, en la descripción del video te dejo el link, para que lo veas. Eso sí, quedas advertido que es de lo más asqueroso que puedas llegar a ver. ¡Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones! Así no te perderás ninguno de mis videos. Si cuentas con evidencia paranormal, no dudes mandarlo a esta dirección de correo, archivos sphermit arroba gmail punto com, o bien, a mi correo personal, rotsan6 arroba gmail punto com. Yo te mandaré saludos al momento de publicar tu video. Yo soy Germit, buenas noches.